¿Qué es la biblioteca personal de Alaí de Fopa? Se trata de 8500 libros de la biblioteca personal de Alaí de Fopa. Ella fue secuestrada y desaparecida en diciembre de 1980. Y los libros yo los conservé en mi casa en México. Nosotros iniciamos un proceso para trasladar los libros y donarlos al pueblo de Guatemala hace ya algún tiempo. Y finalmente ahora hacemos efectiva la donación. Con mi hermana Silvia platicamos y nos pareció que era más importante que Alaí de Fopa estuviera en la Biblioteca Nacional de Guatemala y así fuera accesible a todos aquellos usuarios de la biblioteca que quieran acceder a estos libros. La familia Solorzano Fopa quiere contribuir al acervo de libros de la Biblioteca Nacional y quizás se animen otros herederos de bibliotecas que los hay en Guatemala y que tienen los libros tal vez guardados en sus casas y que tal vez sea una buena idea que consideren la posibilidad de donarlos a la Biblioteca Nacional de Guatemala. Agradecemos muchísimo, nos sentimos muy honrados que la familia haya pensado en regresar a una institución nacional. El gran patrimonio que significa para ellos es un patrimonio personal, familiar y por supuesto es un patrimonio también para Guatemala. Son 8.500 volúmenes y es una colección importante por varias razones. No solo por el número de volúmenes, por lo que estamos viendo, por el contenido y composición de la misma sino también porque implica en nuestra opinión un gesto muy importante y simbólico de la familia Solorzano Fopa en el contexto de la reconciliación. Esta colección obviamente significa un puente que tiende la familia Solorzano Fopa con el gobierno pero sobre todo con el estado de Guatemala. Comentaba que Alayde desapareció en el año 80 y 36 años después pues regresan sus libros, regresa su memoria, regresa parte de su legado y regresa aquí a la Biblioteca Nacional y eso es importante, es un gran gesto de reconciliación.